¿Qué dice? Despacito, despacito, despacito Agárrense bien de las manitas Para que nadie vaya a salir volando Si quieren hacer maldades se las pueden hacer a ustedes Que la baile la dejan en paz Mira nada más, qué sensualidad señoras y señores Qué bonito se ve Y nos vamos a 90 kilómetros por hora Más o menos Mira nada más, qué bonito se ve Dime no 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 vamos a subirle un poquito la intensidad vamos a ir con todas las manos ramiro ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ya se nota que quieren hacerle pasada al novio! ¡De eso se trata, de eso se trata! ¡Hay que tenerlo al novio, hay que tenerlo al novio! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey!